Eh, Leonel Pérez pon en YouTube Ok, ya, ya, ya se está transmitiendo Ya dicen vivido ahí Si No, ese no No, yo no tengo foto Ya, dame, dame mandarte Exacto, nadie le yo tengo No, loco Ya, yo te, yo te mandé Yo te mandé el link por WhatsApp Aunque yo no sé si Tigre quiere entrar ahora Yo estaba probando Ya, ya, está en el grupo Déjame hablar con el Tigre Y ya, 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 ya La fecha Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya ahí Ya, ya, ya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mertens ha mandado la pelota lejos de su área Mertens es tuya Mertens pelota que se va desviada si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un gol y si convierte este mano a mano atento puede ser y está acaba de evitar el gol Douglas Costa Zola con la pelota Marcos Acuña Alex Telles ahí se le fue la bocha Felipe Anderson va la pelota de Argui parece que va a llegar Ramos cortando el juego Lucas Moura y quien te dice Fernando que ese gol no hubiese posibilitado la remontada a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya tiene una autopista por el lateral ahí nos muestra el tiempo agregado dos minutos balón interceptado no han completado la jugada está intentando por el costado Alex Telles ahí se viene ya comenzó el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente perdieron la pelota ahí se viene y si se ni menos clava que no la llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Lucas Moura Douglas Costa ha recuperado ya la pelota para su equipo Ousmane Dembélé recibe compañía Dembélé Marcos Acuña absurda pérdida de pelota a continuación el lateral con la pelota Carabajal y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad Douglas Costa Zola con la pelota ¿cuánta posibilidad de generar algo? ¿cuánta posibilidad de generar algo? el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada ahora la tiene Mertens Douglas Costa no está nada contento el público su equipo ha estado muy mal y encima el resultado es pésimo Lucas Moura esto puede terminar en gol se queda con el palón de nuevo en su propia área con la pelota Carabajal Mertens han regalado la posesión Lucas le sacan de encima la pelota quien va por ella Alan y no queda de otra si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota cuidado con él que puede ser diablo es un genio pasando la pelota ojo con este pase y ahora Gunn B ahí está el artero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora si le saca la tarjeta el corner que llega al área esa pelota que lleva de mi enhorabuena fijate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo Marcos Acuña Bale ahí van las pelotas en el área y ahí tiene la pelota de nuevo la tiene en el área regalado el balón Gunn B ahí está paro que disparo y llegó a la pelota y no le costó mucho atento que parece buena Martins ya entramos en el último cuarto de hora de partido tiene mucho espacio por la banda ahora busca uno en quien apoyarse la pelota va acompañada por Gianfrenco sola nuevamente una pelota el compañero no regala una no regala no regala la pelota Mertens Ahí se viene y lo va a tener Fácil recuperación del balón Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Hermosa asistencia y peligro Dumbele Se va metiendo por el costado Ahora la tiene Mertens Dembele Usmane Dembele Pierde el balón de Dembele Lo voy a hacer cambio porque Mertens nada más tiene medio pulmón Y ya no sirve a este tiempo A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla Que feo se le fue Ahí se le fue la moncha Bruno Fernández Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Sigue sin parar, gana Terreno Se quita el balón de encima, liberándose de presión Nicolás Pepe Y le pega con un tubo Gol 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 Señores, por algo está en el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo hace entrar y marca Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Perdieron la pelota Se ha terminado el partido Alán con la pelota Yo creo que no se agasta la forma física con la mitad de su vida Eso fue lo mejor que hicieron Eso fue lo mejor que hicieron Yo te invito, ¿no? Yo te invito, ¿no? No te invito, ¿no? Da una cosa, ¿no? Espera, te di que Si, no te invito, ¿no? Que no te invito, yo que Ahí ya no sé Yo voy a dar eso así Yo voy a dar eso así Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Pempes En el oeste de la Ciudad Luz Muy cerca del Boa de Bolón En el Parque de los Príncipes Así se va a parar el equipo dueño de casa Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segura ¡Aquí con este lo ganan! ¡Buena tarea la del Guarramita! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ay! 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 Llegó la Bochalari y la rechazan. Hoy jugará su partido 200 con esta camiseta. Es complicado porque el fútbol sea complicado, pero hay que felicitarlo. Felipe Anderson. Marcos Acuña. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acabo de regalar una pelota. ¡Ay no! ¡Diablo! Esa pelota es buena, cuidado. Que bien, que de bordo llega hasta el fondo. Esto es para ganarlo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí se viene y si se anima no clava. Buena intercepción. Si, estará guiando. Si, estará guiando. Si, estará guiando. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Juan Cuadrado. Juan Cuadrado. Gianfranco sola. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento a que se viene el contraataque. Ahí va, habilitado para definir. Aprovecharon todos los que le dejaron y no perdonaron en la contra. Lo que le estará diciendo el arquero al poste, eh. Porque realmente esa pelota se iba afuera, pero pega en el palo y a festejar. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Alan. Gareth Bale. Hay peligro en el pase, ojo. El que creo es la carreta. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Maneja la pelota y se acerca el arco rival. Marcos Acuña Lucas Gareth Bale Lucas Moura Y la chimbomba va a ser suya Juan Cuadrado Diablo Ese tigre es muy duro loco Cuando me salió estaba en 500.000 monedas Ahora está casi en 800 Pero a mi no me importa eso Yo no lo vende Ahí se le fue la boncha Ha estado espectacular Recuperando la pelota Mangolan Gianfranco Sola Ojo con este pase Y ahora Ahí la tiene Mertens Ese buen cintro Salió el arquero a cortar Ese cintro Balón que ha regalado Juan Dembélé Qué mala de estar jugando En su equipo en este momento Que ve más cerca A su arquero Que al arquero rival Felipe Anderson Fácil recuperación del balón Coño lo dejé pisar Un verdadero zapatazo Y le salió un disparo con la chancleta Alan Marcos Acuña Dembélé Y ahí el balón De nuevo el compañero Tiene ganas de pegarle Grandiosa esta jugada La vamos a ver después del partido Otra vez Importantísimo Mertens Juan Cuadrado Se les escapó la chimbomba Ahí llegó justo A tiempo Marcos Acuña Lucas Usman Edembele Llega cortando bien Y recupera Le están sumando Dos minutos de agregado Sergio Ramos Alan Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Balón de Mertens Gol Es un bombazo Fernando No es fácil hacerlo Pero sí decirlo Ya lleva 100 goles Este jugador Con esta camiseta Mertens Y un golazo Que ha levantado Al banco De suplentes En un solo salto El belga Es impresionante El referí Que dice Que se termina El partido En sus primeros 45 2 a 0 Por ahora Volvemos al parque Tú vas a tener El otro 2 enero Que hicieron Como un enero Venían bien Y lo han perdido Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Lo que es el tipo Es por eso Que me gusta Hay que ser Mi estilo De juego Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Si quieren Entrar al juego Tienen que Corresponderle Al partido Con un esfuerzo Enorme En la recuperación Me estará guiando Pila También Cuidado Con el que puede ser Está mirando el arco Pero queda lejos Goce bien Para tapar el cintro Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Pelota que cae Directo a los puños Del arquero Quincy Promes Dembélé Odio Sola Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Atento Acá se puede armar ¡Gol! Un gol Que cae Como una bocanada De oxígeno Este equipo No está muerto aún El partido Por ahora Dos a uno Lateral Marcos Acuña Ese Acuña Es El lift De 84 Esa que hoy Cuidado Que puede terminar En gol Y ahí avanza Con la pelota Y como tú lo linkeaste Yo ni vi El equipo tuyo Oh ya No Que cerca Que se ha ido No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron Lo defensa Se apuró Y la tiró afuera Le queda Todavía media Hora El compromiso Ese es Bale Ah Llegando La pelota Y no lo puede Controllar Elegancia, clase, inspiración Formidable como pa' que el hinchado haga la ola Yo no sé si ha... Cerca ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Loco, ese tigre ese es duro, el Bruno ese Si tú puedes linkear la cuña Linkearlo con él Pa' mi, loco O sea, yo no dije que usaba Ericsson Pero pa' mi ese tigre tiene que ser 10.000 veces mejor que Ericsson Y lo que vale son como 8.000 monedas Los stats durísimo En el juego, en game es demasiado duro Él es como De Bruyne, pero De Bruyne Tiene algunos stats picantos ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¿Será que se viene el gol ahora? Una entrada efectiva Pase bastante peligroso ¡Gran pelota atrás! Se luce el arquero frente a los suyos, claro Bien por el arquero Coincido con vos, acá Desde el córner la juega es corto para su compañero ¡Démbelé! ¡Uy, qué mal pase dio! Alex Tellez Alan Perdieron la pelota Loco, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Qué yo hago? ¿Qué? Yo ni sé qué fue lo que yo hice No sé, loco Con el L1 Es que Como que coge Creo que sí Como Apuntando para el lado que tú quieres Exacto, más o menos Douglas Costa Alex Tellez Ha recuperado ya la pelota para su equipo Alan En 10 minutos se termina todo Felipe Anderson Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Marco Sacuña Dembele Era buena la intención Pero le cortan el balón Lograrán achicar diferencias Buena definición Pero se le escapa Esta vez quiso hacerla Muy bonita Pero le salió Muy mal Primero quiero ir a comprar Garif Bale Y a Veyna Y a Griezmann Pero que El Veyna El El Garif Bale Loco O sea Ese estilo de jugador Como que en esta FIFA No me va a gustar Porque no Él no se mueve así Como rápido Como Sola O Mertens O Griezmann Y nada Me lo barajé A comprar Sola Ahí se le fue la mocha Es delantero Mediocampito Porque está cubriendo Muchas posiciones Cada quien Conce Alán Ousmane Dembélé Gareth Bale Otra vez Dembélé Se acercarán al rival Y han conseguido alejar El peligro Era buena Dembélé Maingolán Precioso Tocos Que deja Sin opciones El rival Tato Tato